En el 2023, la empresa eléctrica de Granma logró resultados de excelencia a nivel nacional, destacándose el cobro de la facturación del sector residencial, el incremento de los pagos por vías electrónicas y la detección de fraudes eléctricos. Las principales inversiones estuvieron encaminadas a la rehabilitación de líneas y subestaciones de 110 kW y se dio atención especial a obras relacionadas con el cambio de matriz energética. Estos resultados laborales, económicos y productivos, avalaron la entrega de la condición de colectivo vanguardia nacional. En esta ocasión, la empresa eléctrica de Granma fue la única entidad de su tipo en el país que mereció la condición sindical. Como parte de los festejos en la provincia por el Día Internacional de los Trabajadores, se otorgó este galardón por quinto año consecutivo al centro granmense. Es un compromiso de todos y creo que es un merecido reconocimiento a nuestros trabajadores. En el acto también se le impuso la medalla Ñico López a dos trabajadores con más de 30 años en la empresa. El reconocimiento avala la entrega de quienes laboran en ese sector. Es un orgullo porque a nivel nacional se reconoce no solamente a Yolaine, se reconoce el sacrificio porque el sacrificio de Yolaine va respaldado también en todos los trabajadores eléctricos porque uno solo no puede con la tarea, uno tiene que apoyarse en el colectivo que uno tiene a su alrededor. Es el apoyo de los jóvenes, es el apoyo de la juventud, es el apoyo del partido, es el apoyo de los trabajadores que en todo momento están contigo ahí en cada uno de los pasos que tienes que dar y que tienes que enfrentar. Muy motivado hoy por haber recibido la condecoración Ñico López por más de 25 años en el sector. Por esta empresa yo doy todo, todo. Esta empresa me forjó, entre hecho un niño y bueno, miren ya la edad que tengo, como dice el dicho, esta empresa me forjó y le debo mucho. La empresa eléctrica de Granma presta servicios de distribución y comercialización de la energía eléctrica con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes para lo cual cuentan entre sus fortalezas con recursos humanos altamente capacitados para esa vital tarea. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.